Mi corazón Tanto hoy he de seguir cantando, al Señor por siempre alabaré, hasta llegar a ese lugar deseado y contemplar Jerusalén. Mi corazón Mi corazón Hoy puede estar cantando, al recordar que todo es para bien, y en cada pena que me está llegando, me ayudará a serle fiel a Dios. Por tanto hoy he de seguir cantando, al Señor por siempre alabaré, hasta llegar a ese lugar deseado y contemplar Jerusalén. Mi Cristo Jesús Por su salvación Bendice alma mía, Jehová, en todo tiempo Bendigan todas mis entrañas, tu grande amor Él es quien perdona tus iniquidades Y son a todas tus dolencias, su grande poder ¿Qué dicha se siente en el alma que se halla segura? En Cristo la roca eterna de la protección Ahora alegre le canto a mi Cristo Porque redimido me encuentro por su salvación Amémonos de corazón 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 Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedes tu orar, elojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tu orar, elojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado ¿Cuántas veces debo yo Perdonar al que me ofende ¿Cuántas veces debo yo Perdonar al que me ofende Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonarás a tu hermano Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonarás a tu hermano Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonarás a tu hermano Era uno de los doce que siguió A Jesús el nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza el tesorero Que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición llenó su alma El amor al dinero le cegó Y por unas mil monedas miserables Al maestro con un beso entregó Judas no tiene precio tu maldad Ciego que no conoces el amor y la verdad Ya no te costará tu proceder Por esa inguela actitud Por no haber sido fiel A quien tanto te amó Esa imagen de Jesús está en mi hermano El amor y la confianza del Señor Cuidaré de no venderlo Y traicionarlo Él es templo del Espíritu de Dios Y si diera mi riqueza y mis haciendas Y muriera en roguera de dolor Estas cosas no me sirven para nada No soy nada si en mi alma no hay amor Ciego que no conoces el amor y la verdad Ciego que no conoces el amor y la verdad Ciego que no conoces el amor y la verdad Ciego que no conoces el amor y la verdad Ciego que no conoces el amor y la verdad ¿A quién tanto te amó? La indiferencia surca los caminos Turban a las naciones, torna la amistad en dolor Yo en su egoísmo también siembro el vido Fomenta distancia y separación La indiferencia cual sombra fantasma Se esconde en la triste maraña del mar Es turbulenta, sensible y mimada Mientras que a la guerra conduce la paz La indiferencia que habita en los hombres A los mismos santos detiene su anda Y hasta los cielos diáfanos y bellos Se tornan oscuros queriendo llorar Y desde el trono del omnipotente Se siente latente, clamará una voz Un grito de alerta, oh hombre despierta Pues tu indiferencia te robe la voz Un grito de alerta, oh hombre despierta Que tu indiferencia te aleja de Dios La indiferencia que habita en los hombres A los mismos santos detiene su anda Y hasta los cielos diáfanos y bellos Se tornan oscuros queriendo llorar Y desde el trono del omnipotente Y desde el trono del omnipotente Se siente latente, clamará una voz Un grito de alerta, oh hombre despierta Pues tu indiferencia te robe la voz Un grito de alerta, oh hombre despierta Que tu indiferencia te aleja de Dios ¡No! 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 Misionero que vas a cumplir tu misión Tú que anuncias la paz en lejana región A los campos que vas anunciando su amor Que mi Cristo te guarde y te sostenga a pie Hasta volvernos a ver cuán hermosos son los pies Sobre los montes Del que publica la paz Del que alegre nuevas traen Del que anuncia salud Del que trae nuevas de bien Del que dice acción tu Dios Para siempre reinará Por los siglos amén Misionero que vas A los campos de labor Anunciando las nuevas De Cristo el Salvador Oraremos por ti Que te guarde el Señor Que te dé de su gracia Que te dé fortaleza Y te revista y te revista de valor Cuán hermosos son los pies Sobre los montes Sobre los montes Que tu paz siempre reinará Por los siglos amén Yo perdido en el mundo Sin saber Sin saber Donde iría A terminar Sin poder Remediar Mi dolor Porque a Dios Nunca supe Buscar Más un día Mi Cristo Me halló Y con dulces Palabras Me habló Comprendí Comprendí Que yo estaba Perdido Así Y que Cristo Era mi Salvador La riqueza Que el mundo Me dio Amargura 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 En mi Alma De cor Todo aquello Que el mundo Ofreció Trajo a mi alma Grande Desilusión Pero Más un día Mi Cristo Me encontró Me encontró Y con dulces Palabras Me habló Comprendí que yo estaba perdido así Y que Cristo era mi salvador Comprendí que yo estaba perdido así Y que Cristo era mi salvador En las luchas por guiar al descarriado Se te opone el enemigo ojo a león Recuerda la promesa del cristiano Que te brinda la palabra del Señor Al que pense en esta vida una corona En el cielo el Señor le entregará No desmayes fiel cristiano y sé valiente Que el gran día ya muy pronto llegará El mandato del Señor El mandato del Señor has presidido Y por todo el mundo no evas predicar Despertando al corazón que está dormido Con la gracia que jamás le faltará Al que pense en esta vida una corona En el cielo el Señor le entregará No desmayes fiel cristiano y sé valiente Que el gran día ya muy pronto llegará En la broma que envuelve a las olas En el matinal rocío en el rutilante sol Se vislumbra con mi Dios destellos Lo purísimo y lo bello del ser que todo creó Es lo arte de todo lo que puedo Pues en todo el universo es tan grande como tú ¿Quién podrá decirle al mar inquieto El mudece? El mudece y al momento se secó la tempestad Quien es este guía Quien es este guía la mar reprende Y los vientos le obedecen Dicen todos a una voz Más su corazón les manifiesta Es mi Cristo Nazareno Nuestro amante salvador Es lo arte de todo lo que puedo Pues en todo el universo es tan grande como tú ¿Quién podrá decirle al mar inquieto El mudece y al momento se secó la tempestad Es lo arte de todo lo que puedo Es lo arte de todo lo que puedo Pues en todo el universo es tan grande como tú ¿Quién podrá decirle al mar inquieto El mudece y al momento se secó la tempestad Es lo arte de todo lo que puedo Es lo arte de todo lo que puedo Es lo arte de todo lo que puedo Pues en todo el universo es tan grande como tú ¿Quién podrá decirle al mar inquieto El mudece y al momento se secó la tempestad Por esos valles dorados Atravesando la luz Atravesando la luz Viajo gozoso adelante Por la gracia de Jesús Solo encuentro gente buena Gente que brinda su amor Gente tranquila y serena Gente de gran corazón Donde habita la ternura Del bendito amor de Dios Donde libre se proclama El canto de salvación Donde habita la ternura Del santo amor de mi Dios Donde libre se proclama El canto de salvación Hoy me retorno a mi casa Hoy me regreso a mi hogar Hoy testifico lo grande De Jesús en su bondad Hoy me retorno a mi casa Hoy me regreso a mi hogar Hoy me regreso a mi hogar Hoy me regreso a mi hogar Hoy te estipico lo grande De Jesús en su bondad Donde habita la ternura del bendito amor de Dios, donde libre se proclama el canto de salvación. Donde libre se proclama el canto de salvación.